La primera visita del torneo para nuestras Pumas. Hola afición de Pumas, les habla Diana para The Pumas Yo Soy MX. En esta ocasión les traigo todos los detalles previos al encuentro entre Toluca y nuestras Pumas. Ambas escuadras vienen de ganar en la primera jornada. El último partido disputado entre estos dos equipos fue un duelo muy emocionante que finalizó con un empate 2 a 2. En los últimos seis partidos la balanza es a favor de las del Pedregal ya que suman tres victorias, dos empates y una derrota. Recordemos que se tuvo fecha FIFA en donde Ana Mendoza, Estefany Ribeiro y Laura Felipe tuvieron participación con sus respectivas selecciones. Cabe destacar que todas tuvieron minutos e incluso Estefany Ribeiro anotó un gol con la selección de Portugal. El encuentro será un cotejo que no te puedes perder pues regularmente es un duelo de muchos goles y actividad en ambas porterías. El partido se llevará a cabo este viernes 19 de julio en punto de las 5 de la tarde y podrás sintonizarlo a través de TUDN y VIX. Hacemos una invitación a toda nuestra gente de Toluca y alrededores que de ser posible acudir al estadio Bayern. El equipo de The Pumas Yo Soy MX estará presente en este importante partido. Nos vemos en el Nemesio 10. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como The Pumas Yo Soy MX y a mí me encuentran como Diana o M en Instagram y TikTok. Gracias, nos vemos en la siguiente. Bye.